Estoy tomando el trago más amargo La mala racha llegó a mi corazón El ser que amo de mí todo le ofende Le baile bienes y muero de dolor Estoy tomando el trago más amargo La mala racha llegó a mi corazón El ser que amo de mí todo le ofende Le baile bienes y muero de dolor Ya no es la misma persona cariñosa Ahora es privo la satírica engreída Ni mil detalles la bajan de la nube De la que se se caerá algún día Ya no es la misma persona cariñosa Ahora es privo la satírica engreída Ni mil detalles la bajan de esa nube De la que se se caerá algún día Estoy probando la copa del olvido Esa que nunca creí que me tocara Estoy sufriendo porque mi gran cariño En vez de amarme me dio la puñalada Estoy probando la copa del olvido Esa que nunca creí que me tocara Estoy sufriendo porque mi gran cariño En vez de amarme me dio la puñalada De mala racha estoy en los amores Solo me alienta el vino y mis canciones De mala racha marcaste mi camino Pero eso pasa y suerte es que le digo De mala racha estoy en los amores Solo me alienta el vino y mis canciones De mala racha marcaste mi camino Pero eso pasa y suerte es que le digo Música 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 Gracias por ver el video.